No, no, y súper triste, o sea... Queríamos mucho a ese perrito. Ay, amiga, lo siento mucho, veo que estás muy triste. Y Ricky también está muy triste. Lo que no entiendo es por qué tu hija está normal. Sí, 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 yo te he contado, ¿o qué? Ah, no, Victoria no se pone triste nunca. ¿Cómo? ¿Nunca, nunca? Nunca, nunca. No, pero eso no está bien. Voy a ir a hablar con ella. Hola, Victoria, ¿cómo estás? ¿Qué? ¿Qué favor? No, vengo a saber cómo estás porque falleció tu perrito. Pues normal, ¿se murió? ¿Qué más? Está bien estar triste. Estar triste es para la gente ridícula y débil. Sin ofender, mami. No, mi amor, déjalo ir, déjalo ir. Ya, por favor, detente. Bueno, ya, te dejo en paz. No, nada, ni una lagrimita. ¿Qué hora? ¿Quién se murió o qué? Ah, con razón. Ricardo, ¿me devuelves mi cargador? ¿Cuánto tienes de batería? ¿Por qué me preguntas eso? El que tenga menos se lo queda. Es mi cargador, Ricardo. Victoria, por favor, es que tengo muy poquita. O sea, yo te lo presto, pero tú ahí estás usando tu celular y no lo cargas, ¿verdad? Nada más ahí tienes mi cargador todo tirado. Es que el mío se rompió. Por eso, te presté el mío, pero no lo usas. Ya devuélvemelo. Cinco minutos. ¡Que no! Estoy harta de que agarres mis cosas. ¡Te pones mi ropa! Yo no me pongo tu ropa. Los pantalones que traes son míos. ¿Ah, sí? Es que son iguales a los míos. Con razón me quedan apretados. Te comes lo que dejo en el refri. Ya no lo he vuelto a hacer. Qué raro, porque esa envoltura que hay encima de tu mesita me parece familiar. Ah, ese era tuyo. Y no puedo estar viendo la televisión e ir a la cocina o al baño porque cuando regreso ya estás sentado viendo algo. Perdón. Que me des mi cargador. ¡Ven aquí! Hola, sí. Quisiera saber cuánto cuestan unas quesadillas. ¿Cómo que es todo incluido? ¿Puedo pedir lo que yo quiera? ¿Gratis? Mira, Ricky. Mariscos, carnes, chocolates, helados, ensaladas. ¿Ese debe ser el buffet? Vamos a preguntar. Disculpe, señorita. Con tanta comida me imagino que este es el buffet. No. Todo esto lo acaban de ordenar hacia su cuarto. ¿Qué? Oye, esa es la comida. Victoria, ¿se puede saber cómo ordenaste todo esto al cuarto? Pues mami, es todo incluido. Puedes pedir lo que sea. Y gratis. ¿Cómo que es todo incluido? Pide el triple. Ricardo, vacía las maletas. Quedo todo. Oye, Ricardo, me acabo de enterar que trabajas en el museo donde tienen la estatua más valiosa del mundo. Sí, yo la vigilo. ¿Ves? Un trabajazo. No, hombre, trabajazo, ¿eh? Oye, déjame ir a verla. No, Vic, no permiten la entrada a menores de edad. Ándale, Ricardo, déjame colarme por la noche. Bueno, está bien, pero ¿qué me vas a dar a cambio? Ah, estás aprendiendo, ¿eh? Unos puñetazos te voy a meter, Ricardo. Victoria, ¿qué tal mi mamá te escucha decir groserías? Le digo que me las enseñaste. ¿Me dejas entrar o no? Bueno, está bien. ¿Y me ayudas a robármela? ¡Victoria! Es broma. Ya tengo quien me ayude. ¿Qué? No, nada. Hola, mami. ¿Agasaste mis chocolates que estaban en el refri? No, Vic. Vale. Hola, Ziki. ¿Agasaste mis choc... Sí, bro, y como te decía... Jaime, ¿de dónde agarraste ese chocolate? Ah, los agarré, estaban en el refri, pensé que eran tuyos. Jaime. ¡Corre! ¡Victoria, no, por favor, Victoria! ¡Ay, ay! ¡No, Victoria! ¡Au! ¡Cuál es suyo! Ricardo, llévenla a la iglesia. Ya la llevamos una vez. Nos la regresaron a los cinco minutos. Nunca más, Jaime. Nunca más. Oye, ma, tengo miedo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Es que Victoria ha estado actuando muy raro últimamente. Anoche a las tres de la mañana bajé a comer algo y venía llegando con una pala, unos guantes y una cubeta con cosas. ¿A las tres de la mañana? ¿Qué pasó? ¿De qué hablan? ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡De nada! De verdad, qué raro eres, Ricardo. ¿Se puede saber qué hacías llegando a las tres de la mañana con una pala y cosas? Y chismoso. Al menos dinos eso. No creo que quieran saberlo. Me voy. Te dije. ¿Qué pasó? ¿Y ahora qué fue? Victoria hizo algo muy malo anoche, abuela. ¿Sí? Pues, ¿qué hizo o qué? Por cierto, mami, ¿puedes hacer algo de comer? ¿Y ahora qué les pasa? Nada, nada. ¿Qué hiciste, mija? Me hubieras dicho para ayudarte. ¿Mamá? ¡Ay! A ver, ya. Para que me dejen en paz. Tengo un huerto. Planto flores. Mi psicóloga dice que es bueno para que controle mis emociones. ¡Ah! No manches, Vic. Nos hubieras dicho. Ya nos habías espantado. Pero siempre pensando lo peor, ¿verdad? Los locos son ustedes. Ustedes deberían ir a terapia, no yo. Lo siento, Vic. Es mi culpa. Ya nos vamos. Ya no te molestamos más. Sí, sí. Váyanse mejor. Josué, necesito que plantes un huerto ahora mismo, ¿eh? Lo haría yo, pero soy tu jefa. Que esté bonito. Pues nada, amiga. Que le grito y me corre del trabajo y ahora ando sin trabajo. No manches. Yo creo que Vic te podría ayudar con eso, ¿eh? ¿Victoria? ¿Cómo crees? Pues a mí cuando me corrieron del trabajo ya fue la que me regresó. Y es que tiene influencias. Pero yo no le pregunto porque si le pregunto se enoja. Sí se ve que es peligrosa, la verdad. Pues le voy a preguntar. Ah, y no te va a hacer el favor si no le das algo a cambio, ¿eh? ¿Pero ni porque somos sus amigos? Nope. ¿Y quién le enseñó a ser así? Ella. Jeje, mi creación. El éxito en persona. ¿Cómo lo hiciste? Me tienes que dar algo si quieres que te lo diga. Ah, no, pues sí. Por 50 mil dólares te escribo al tuyo. ¿Mamá? Tenía que intentarlo. ¿Cómo se te acudió hacer ese personaje? ¿Personaje? ¿Soy un personaje, mami? Eh, no, no, amor, no. Bueno, bueno, pues sí. Pero al menos sí soy tu hija, ¿verdad? No soy adoptada. No, sí. Bueno, no saliste literalmente de mí, entonces no cuenta como que seas... O sea, sí, de mí, de mí, que soy yo, pero no saliste de mí, no te parí. Entonces, pues eres como que yo. Pues mami, si no me pariste, entonces sí estoy adoptada. Entonces, ¿cómo que ya me voy a matar mejor? No podrías matarte tampoco, a menos de que yo quisiera matarme, entonces no sé. ¡No puedo! Ay, Dios mío. ¿Qué te pasa, Vic? ¿Sigues enferma? Sí, llevo como tres días así. Me duele todo el cuerpo. ¿Sabes qué? Se me hace que te andan echando malas vibras. Te voy a presentar a alguien que te pueda ayudar con eso. Ay, Ricardo, tú sabes que yo no creo en esas cosas. Lo siento, pero ya le dije que viniera. Buenas tardes. Tú debes ser Victoria, ¿verdad? ¡Ah! ¿Cómo sabes? No te preocupes. Al principio mucha gente no cree, pero luego se dan cuenta de que sí funciona lo que hago. Te vamos a hacer una sesión espiritista. ¿Y cómo vas a lograr hacer eso si yo no tengo alma? No te preocupes, ella es así. Se va a ir acostumbrando. Bueno, acércate. Vamos a comenzar. A ver. Para empezar, estoy percibiendo una vibra así como intensa, ¿sabes? Hay algo muy fuerte dentro de ti que no logras dejar ir. Sí, es que no he logrado ir al baño. Todavía lo traigo atorado. ¡Victoria! Bueno, lo que puedo percibir de ti es que eres una persona testaruda. Seguramente no se nota. Naciste en noviembre. Te gusta alguien, pero estás soltera y te gusta cualquier tipo de música. No manches, es cierto. Ricardo, todo eso sale en mi Facebook. Ahora voy a proceder a leerte las cartas. ¿Es en serio? Son cartas de las normales. Lo importante no son las cartas, es la persona. ¿Sabe qué? La sesión se acaba ahora. Como ustedes prefieran, son cinco mil pesos. ¡Cinco mil pesos! ¡Cinco mil puñetazos! Te voy a meter yo ahora mismo en la cara. Mejor váyase. Nos vemos en tu próxima sesión, Ricky. Sí, te pasas, Victoria. ¿Y ahora qué fue lo que pasó? Le traje a alguien a Victoria para que le checara su vibra y la ayudara espiritualmente. Y Victoria la maltrató. Era una estafadora, Vita. ¿Con qué quieren eso, verdad? Yo conozco a la persona... ¿Madrina? ¿En qué modo ayudaste, mi hija? Necesitamos una consulta. ¿Qué se andó? Ando medio malita. Ok, amiga. A ver, suelta el chisme. Vine cuanto antes. A ver, amiga. Espérate, espérate, porque eso está muy fuerte. Me habló uno de los papás de la escuela de Victoria. ¿El guapísimo del otra vez? Sí. ¿En serio? ¿Qué? Ay, no, espérate. ¿Qué quería? ¿Qué quería? Pues no sé. Me dijo, oye, ¿nos podemos ver en un café para platicar algo? Ay, ¿qué será? ¿Será que quiere contigo? Pues no sé, hay de dos. O quiere conmigo o Victoria le hizo algo a su hija. Ah, seguramente lo segundo. A ver, es que sí estás bien guapa, pero la Victoria se ve que es medio bien violenta. Ay, tampoco es así. Máximo, te dije, te haces payado, te voy a romper la cara. ¿Segura? Que te hagas payado, te estoy diciendo... A ver, usted pones un vestido negro así pegadito bonito con unos tacones para que te veas bien bichota. ¿Bi qué? ¿Bichota? Ay, yo tampoco sé qué significa, pero Máximo dice todo el tiempo que Victoria es eso. Ay, es que imagínate que llegue yo acá toda arreglada y con mi vestidito y que me diga, tu hija mordió a la mía. Pues le dices, pues te muerdo yo a ti, ¿eh? Me estás diciendo que después de cuatro años de dejando todas, a mí y a mi mamá ahora vienes como sin nada a decirme. Yo soy tu padre. Ya, 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 Victoria, por favor, perdóname, perdóname, fue un error que cometí, soy un tonto, un estúpido. Sí, sí eres. ¿Sabes cuántos regalos de cumpleaños me debes? Muchos. Y al final sí trajiste los cigarros por los que fuiste. Sí, sí, sí. Prometo compensártelo todo, hija, te lo prometo. Está bien, te perdono. Bueno, pues ya me decidí. Voy a salir con el papá de la escuela de Victoria que me invitó a un café. Voy a salir con él. Ay, ma, yo no te recomiendo salir con nadie. Como que no se te dan bien las relaciones. No sabes escoger bien. Yo te puedo aconsejar. Ay, no manches, Ricardo, tu novia es Géminis, por Dios. Sí, ustedes se pasan, ¿eh? Ricardo tiene una novia tóxica y es Géminis. A ti el papá de los niños te abandonó cuando estaban chiquitos y a Victoria la acosa a un niño que es medio raro. Oiga, señora. Sí, Massimo, sí eres. Bueno, pues ya se lo acepté. De todos modos no sabemos si es para salir conmigo o porque Victoria le hizo algo a su hija y no me ha querido decir. Yo no le echo nada a nadie, ¿eh? Pues más te vale, ¿eh? Bueno, ¿y qué vas a hacer? Pues voy a llamar a la niña. Ella empezó. Donde diga que le metí un pie en el inodoro, mi mamá me va a castigar. ¿Por qué le metiste un pie al inodoro? Pues era el pie o la cabeza, pero me gustaba su peinado. Tienes que decirle a tu mamá. Mami, tengo que decirte algo. ¡Ay, ya me puso que es una cita! Dime, mi amor. Nos traes comida. ¡Hola, mami! Como ni cariño no te dimos nada por el Día de las Madres, te compramos un regalo cada uno. ¿En serio? A ver, ¿qué me compraron? Yo te compré estas dos entradas para el concierto de Chayanne. No manches, ¿es en serio? ¿Cómo conseguiste esas entradas? Pues es mi amigo el Chayanne. Siempre lo veo en las apuestas. ¡Ay, pues muchas gracias, mi amor! ¿Y tú, Ricky, qué me compraste? Te va a encantar, ma. Victoria me dijo que quieres esto desde hace mucho tiempo. ¡Te compré una plancha! ¡Dicado, qué! ¡Dicado, te dije una lancha! ¿Una lancha? No, pero... ¡Victoria, ¿de dónde sacas que yo puedo pagar una lancha? Pues no sé, dijiste, sí, yo la compre dije, ah, pues se va endeudado o algo. ¡No manches, Victoria! ¿Y ahora qué hago con una plancha? ¡Los van te ha planchado o algo! ¡Yo qué sé, Ricardo! Bueno, ya sé, no se peleen. Mejor ayúdenme a hacer los quehaceres de la casa y ya. No, yo ya te regalé dos boletos para Chayanne. Bueno, está bien. ¡Ya, Victoria! Vic, necesito un favor. Primero que nada, Oda, buenas tardes. ¿Qué quieres? Quiero que me ayudes a averiguar si Ana de verdad me quiere. ¡Dicado, cómo pretendes que yo sea una revelación! Ya sé cómo lo haremos, pero te va a costar muy caro. ¿Cuánto quieres? Es mucho, pero si te interesa a Ana, lo pagarás. Quiero 20 chocolates. ¡Hecho! Pasen, pasen. Bienvenidos todos al funeral de Ricky. Él era un joven muy especial. Deja de exagerar. Todavía no viene. No, lo siento mucho. ¡Ahí viene! ¡Ricado, no! Yo te amaba. ¿En verdad? ¡Te dije, Ricardo! ¿Qué les pasa? ¡Están locos! ¡Ana, más Ricardo! Creo que nos pasamos. Mejor voltea a ver la luz. ¿Están listas para su prueba número 6, chicas? Estamos 3 a 2 a favor de Ana, ya que en la última prueba decidieron pelearse en vez de responder mis preguntas. Así que decidí dejarlo en un empate. Ok, pero para aclarar, ella empezó. Sí, ya sé, perdón. ¿Cuál es la prueba de hoy? La prueba de hoy consiste en ver cuál de ustedes dos aguanta más tiempo sin comer. Eso es muy cruel, ¿no crees? Pues Ricardo ya lo hizo. ¿Tú me metiste en un clóset por más de 24 horas y no me diste nada de comer y me recogiste cuando ya estaba desmayado? ¡Ay, ya has operado, Ricardo! Esa es la prueba de hoy. Pues obviamente llega el neno, como carbohidratos desde los 5 años. Esa niña necesita terapia, ¿ok? Y bueno, la prueba comienza... ¡Ahora! ¿Y qué se supone que hagamos estar paradas aquí hasta que nos dé hambre? Pues... Algo así. ¿Cómo van, chicas? Yo estoy bien. Cero hambre. Sí, yo también estoy bien. Ok. Diez horas después. ¿Siguen sin hambre, chicas? Sí, sí. Nada de hambre. Ni yo. Absolutamente nada. Ok. Veinticuatro horas después. Compré donas. ¿No quieren? ¡Ay, están deliciosas! ¿De qué son? Son de frambuesa. ¿Tu sabor favorito? Ah, ok. No sabía que existían las donas de frambuesa. Se me olvidaba que también compré hamburguesas. Tu cosa favorita, ¿quieres? No, no. ¿No quieren? ¿Ni un pedacito? Pues yo estoy bien. No sé tú, Susana. Para nada. Ah, bueno. Pues entonces voy a dejar todo aquí en la mesa por si les da hambre. Las veo al ratito. Se ve bueno todo, ¿no? Sí, se ve bastante rico. Ay, ¿sabes qué? Olvídalo. ¿Acabas de comer? ¿Gané? ¿Gané? ¿Eso significa que yo también puedo comer? Ay, ay. Ay, Dios lento. Tantos años tirados a la basura, pero este es el mejor día de mi vida. Es un cartón. Lo que me comí es un cartón. ¿Qué? ¿Qué se siente que te engañe, Nana? Así como tú engañaste a mi hermano Ricky. ¡Victoria! Ok. Están empatadas. Las veo en la última prueba. Será la peor. ¿Cómo pudiste hacerme esto, maldita? ¡Te voy a matar! Quiero que lo entiendes. ¡Ah! ¡Hoy está! ¡Ah! Hola, vikingos. El día de hoy les voy a mostrar lo que traigo en la pañalera de Huguito, que considero que es lo esencial para todas esas mamis y papis primerizos que, como yo, necesitan una ayudita. Primero, pañales, obviamente. Toallitas húmedas. Bepantén para las rozaduras en la piel. Yo lo uso también cuando le cambio su pañalito. Varios cambios de ropita por si ensucia o mancha su ropita, etc. Toallitas para su boquita por si regresa su comidita o babea. Un gorrito y una mantita para el frío. Agua por si tu bebé ya está comiendo papillas. Un kit de primeros auxilios. Y por último, un juguetito para entretenerse y divertirse. Y bueno, esto es lo básico y esencial que opino debe llevar toda mamá o papá en su pañalera. Comenta si me faltó algo que consideres importante. ¡Los amo! ¡Bye! Hola, aquí son las clases de karate. Quiero inscribirme. Niña, el karate no es para niñitas. Entonces, ¿qué haces aquí, nenita? Te puedo hacer pedazos en segundos, niña. Quisiera ver que lo intentes. Mira, mejor calla. ¿Quieres ser el siguiente? Entonces, ve, po de maestro. Amor, ve esto. Soy una foca. Ay, ya, Ricky, pareces tonto. Ana, ¿puedes venir un momento? ¿Qué pasó, Vic? Ah, lo que pasa es que mira, tengo este video tuyo donde te está sacando los mocos en público. ¿De dónde sacaste ese video? Es viejísimo. Ay, tranquila, eso no es lo importante. Lo importante es que los chistes de Ricky son graciosísimos, ¿no? Ah, sí, sí, son muy graciosos, muy graciosos. Ah, es que pensé que no te daban risa, pero se ve que solo estabas confundida. Ay, tengo mucho más como este, ¿eh? Vamos, vamos. Amor, amor, ¿qué hace un pez aburrido con otro pez? Nada. Nada, está graciosísimo. Ay, por Dios, este es libre. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué andas yendo? No vayas a parir aquí, ¿eh? ¿Cómo crees, Victoria? Aparte, si me pongo de parto, ¿qué? ¿Me tienes que llevar al hospital? ¿Yo? ¿Yo por qué? No, yo no. ¿Cómo que tú no? ¿Si es tu hermano? Ya sé, pero no, yo no. Tú llévalo, llevas con él todo el rato. ¿Qué te cuesta llevarlo al hospital a que nazca? Pues porque yo no puedo manejar, hija. Estoy embarazada. Y yo soy menor de edad. Victoria, tú manejas diario. Sí, pero ya me volví consciente. Está mal y no debo hacerlo. ¿Es en serio que no piensas hacer esto por mí? Yo ya sé cómo nacen los bebés y de verdad que no me interesa para nada verlo. Hija, pero si es algo natural, hermoso. Hermoso es comer, eso es raro. Victoria, no está discusión. Tú tienes que llevarme... Ahí hay un baño, ¿eh? No, Victoria, se me rompió la fuente. ¿Cuál fuente? Pero si no te hallas nada en las manos. ¿Qué es eso? No, hija, eso es que ya van a ser tu hermano. ¿Qué? No, no, no me voy a decir. ¿Cómo crees? Sí, hija, corre, corre, corre. Es una broma. Es una botella de agua. ¿Victoria? Victoria, hija, es una broma. Ay, Dios. Hola, mami. ¿Qué haces? Nada, hija. Estoy usando la nueva edición limitada de productos para el cuidado de la piel que sacaron Nivea, la bello y Destroyer para hacer mi rutina de noche. No manches, ¿puedo hacerla yo? ¿Qué son esas latitas? Estas son las Nivea creme. Estas las uso para hidratar mi cara y mis codos. No manches, si trae los personajes de Friducha, Virgencita, Plessy, Mexican Power. Todos los productos de la colaboración traen estos personajes icónicos. O sea que estos labiales de la bello también. ¡Ay, este huele bien rico! Sí, es de cereza. Y mira, también trae uno original y uno de mora. Y dejan tus labios súper hidratados todo el día. Están bien ricos. ¿Y esta para dónde es? Esa es la mil nutritiva. Puedes usarla en tus brazos o en tus piernas. Y mantiene tu piel hidratada hasta por 48 horas. ¡Ay, dos días hidratadísima! ¡Me encanta! Bueno, pero dame los que son míos. Tú consigue el tuyo. ¡Ay, grosera! Pues ahorita mismo los voy a ir a buscar para ser la más hidratadísima. Eso sí me ganas a mí. Yo siempre gano. No por algo me llamo Victoria. ¡Bye! ¡Ay, oye, qué bonitos están estos legos! ¿Quién eres? ¿Y qué hacías tocando mis legos? ¡Habla! ¿Acaso planeabas llevártelos? ¡Dime! ¿Quién te envió? ¡Victoria! ¿No sabes dónde está tu maestra de piano? ¿No? ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Maestra de piano? ¡Ay! Hola, ma. Oye, ¿cómo está Vic? Ay, hijo, está muy mal. No ha querido salir de su cuarto. Es que cómo se atrevió Úrsula a destruir su fábrica de chocolate. ¡Fue el sueño de toda su vida! Pues sí, pero pobre mujer, porque no sabe lo que acaba de hacer, no sabe con quién se metió. ¿Y si está muy triste? Triste no, está muy enojada. Bueno, la voy a ir a ver. ¿Me avisas cómo se siente? Hola, ve... ¡Ma! ¿Qué pasa? ¿Qué tiene? No está. Y sus cosas tampoco. ¿Se fue? ¿Cómo que se fue? ¿A dónde se fue? No lo sé, no está su ropa, no están sus cosas, solo dejó su laptop. Y acaba de hacer una compra en la huevo oscura. ¿Qué compró? ¿Un tanque de guerra y mil granadas? Ay, Dios mío, llama a Josué. Ya, ya le hablé, dice que está aquí. Señor Ricardo, yo tampoco la encuentro, no sé dónde está. Josué, ¿no tienes cómo rastrearla, cómo localizarla? No, señor, no tengo cómo encontrarla, solo usted tiene un chip en el cuello. ¿Me puso un chip en el cuello? Era eso, o la pompi. Josué, bueno, eso no importa ahora, luego hablaré con ella, tienes que ayudarme a encontrarla. Claro que sí, pero no tengo la menor idea de por dónde empezar. ¿Cómo que no aparece mi nieta? No, Vita, y no le dijo a nadie a dónde fue. Josué, búscala hasta debajo de las piedras. Sí, señora, la vamos a encontrar. ¿Ya te despertaste? Llegó la hora de las preguntas. ¿Quién te contrató? ¡Respóndeme! Ah, ¿no quieres hablar? ¿No quieres responder? Victoria, hija, tiene tapada la boca. Sí, es cierto, este, ¿quién te contrató? Nadie, yo trabajo sola. ¿Vas a decirme que tú planeaste raptar a mi hermano solita? ¿Y tú solita lo subiste a ese coche? ¿Y tú solita lo amarraste y metiste en esa silla? Exacto. Ah, exacto. ¡Respóndeme! Mija, primero tienes que hacerle una pregunta. Ah, esto me recuerda algo. ¿De qué cosas son mis cazuncillos? ¿Eh? Es de Bob Esponja. Responde, Úrsula, ¿con quién trabajas? Ah, si me torturen, con la peor de las armas no voy a hablar. ¿Ah, sí? ¿Cómo se sentirá quitarle piedra por piedra a esta cosa? No serías capaz. Ni está tan bonita ni vale tanto. Donde le hagas algo a esa corona. ¿Qué? Ups, se le cayó la primera piedra. Ok, para, por favor, voy a hablar. Yo trabajo con... No manches, Vic. La corona quedó igualita a la real. Con nadie. Trabajo. Como que me llamo Victoria Sotolongo, que te voy a hacer hablar, ¿eh? Josué, trae mis herramientas. Continuará. Bueno, ¿y se puede saber por qué hay un montón de hombres allá afuera que hablan otros idiomas? Sí, vamos a sacar a Ricardo por la mala. ¿Y qué vas a hacer con todos esos hombres? ¿Aventárselos a una vieja loca? En primera, como ya dijiste, está loca. Y en segunda, dice Josué que puede que haya mucha gente con ella. ¿Qué gente? Ni qué nada. Úrsula trabaja sola. ¿Me estás diciendo que me anda a traer todos estos criminales para nada? Sí. ¿Bueno? Hola. Supongo que ya que no me quieren dar la corona, me puedo deshacer de Ricardo, ¿verdad? Donde le hagas algo a mi nieto, vas a ver cómo te arranco pelo por pelo de esa cabeza de estropajo que tienes. ¿Ah, sí? Quiero ver que lo intentes. Ya verás. ¿Sabes qué? Dime dónde tienen a Ricardo. Lo tienen metido en una bodega en el centro de la ciudad. Pobrecito, mi nieto. Esto debe estar lleno de polvo ahí, de animales salvajes. ¿Has visto su cuarto? Eso debe estar hasta mejor. Bueno, vamos. Ya cállate, chamaco. Me tienes loca. A ver. No sabes dónde te metes, ¿eh? Deberías soltarme. ¿Cómo crees que te voy a soltar? ¿Serás inútil? Pues sí, sí se ve que sí eres. Nada que ver con la otra chiquita que se ve que es un demonio. De Victoria no vas a andar hablando. ¿Ah, no? ¿Y qué me vas a hacer o qué? ¿Yo? Nada. Ella. Me encanta dar sartenazos. Hola, Siki. Vámonos ya. Dime, Josué, ¿dónde lo tienen? Pero, señorita Victoria, no podemos llegar así como así. Necesitamos un plan. ¿Qué plan y qué nada, Josué? Que se armen los... ¡Victoria! Ándale. No, señorita. No sabemos cuántas personas tienen ahí dentro. ¿Sabes qué? Activa el código verde. ¿El de aventar bombas nucleares a todos lados? Ah, no, no. Ese no. El código amarillo. ¿El de conseguirle más de 100 empanadas al momento? No, Josué. Eh, bueno, sí, también activa ese. Necesita prenderse los códigos. Es el código... ¡El código negro! ¿El que usted inventó? ¿El de lanzarle agua a presión a todos los otakus? Eso es bueno. No, el código con el que me consigues a los criminales más peligrosos de todos los países. ¿De verdad cree que sea necesario? La vida de mi hermano está en juego, Josué. Por supuesto que no es necesario, pero estoy enojada. Dios, odio decir esto. ¡Código Jitomate! ¡Código Jitomate! ¿Quién le puso ese nombre? Y yo fui. Ay, Dios. Ya están todos en camino. Que comience la guerra, Josué. Bueno, a ver, ¿cuál es tu plan para recuperar a tu hermano? Bueno, primero que nada necesitamos una réplica exacta de esto y yo tengo la persona perfecta que lo puede hacer. ¿Nadie puede recrear esa corona y que le quede igualita? Claro que sí. La misma persona que creó el cuadro de la Mona Lisa que está puesto en el Museo de Louvre. ¿Me estás diciendo que el cuadro de la Mona Lisa que hay en el museo no es el real? No, el real lo vendí. ¿Y quién es este artista? Josué, ven aquí. Ay, ¿qué voy a hacer? Ya no quieren al chamaco. Ahora quieren la corona. ¿Qué? Mi hermana Victoria va a venir por mí y va a acabar contigo. A tu hermana no le importas. Prefirió la corona antes que a ti. Claro que no. Me estás mintiendo. Quédate, Ricky. Tú tal vez me lo vas a regresar en una semana porque no hay quien lo soporte. Ahora cállate. Tengo que salir de aquí. ¿Qué pasó, señorita Victoria? ¿En qué le puedo servir? Josué, tienen raptado a Ricardo y necesito una réplica exacta de esta corona para que me lo den a cambio. ¿Y por qué no simplemente los rastreamos con el chip que le puso en el cuello? Sí, cierto. ¿Le pusiste un chip a Ricardo en el cuello? Sí, la última vez que nos llamó diciendo que estaba perdido en el parque y nos tenía justo atrás decidí tomar precauciones. Bueno, pues a ver, rastreenlo. Listo, ya lo tengo. Hermano, voy por ti. Bueno, primero me como una empanada. ¡Victoria! Voy por ti. ¿Qué pasó? ¿Cómo está mi hijo? Está bien, mija, cálmate. No le va a hacer nada. Es puro bla, 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 esa vieja. ¿Y Victoria? Se fue a las Islas Caimán. ¿Qué? Sí, es una larga historia. La corona estaba allá, yo le pedí que la llevara, ella no sabía que era una corona y ahora se enojaba. Enojada y de regreso. ¿Me estás diciendo que por este pedazo de chatarra es por lo que te andas peleando con esa cochina vieja? Ah, ese pedazo de chatarra está valorada en tres millones de dólares. ¿Cómo? Ahora dámela para dársela a esa vieja loca. Eh, no creo. ¿Cómo que no? ¿Tres millones? ¿Que se queden a Ricardo? ¿Yo por qué lo quiero? ¡Victoria! No pienso dar una cordona de tres millones de dólares por mi hermano por el cual no pagan ni cien pesos. ¿Cómo dices eso? ¿Es en serio? Ya lo intenté vender. Mira, Úrsula me está llamando. A ver, dame. A ver, vieja loca, ¿qué quieres? Les queda poco tiempo. Si quieren que les regrese a Ricardo sano y salvo, tienen que enviarme la corona. Pues, ¿qué crees? No quedemos así, Carlos. Quédatelo. No quedemos la corona. Total, me lo vas a regresar en una semana porque no hay quien lo soporte. ¿Qué? ¡Adiós! ¿En serio pretendes quedarte la corona y dejar a tu hermano raptado? ¿Cómo crees, Vita? Tengo un plan. Continuará. A ver, ¿cómo que vas a vivir aquí? Pues sí, pues si no dejas que mi hija se vaya conmigo, pues vengo a vivir yo con ella. ¿Pero estás pensando claramente lo que estás diciendo? A ver, ¿cuál es el problema, hombre? ¿Qué no quepo o qué? No, pues nosotros estamos acostumbrados a otro tipo de vida. Tú estás acostumbrado a mucha parranda, a carros del año, comer caviar, no sé, cosas así. Ah, ¿pero tú crees que todo eso me importa más que mi hijo o qué? Todo eso queda de lado. Mi hija es mi prioridad. Ah, pues ok. Bueno, mejor así, porque así estamos todos en paz. Ya no hay problema con Úrsula, no hay problema con nadie. Estamos en paz. Ándale, pues. ¿Cómo se aprende esto? Noticia de último minuto. El banco más importante de México acaba de ser robado por la fugitiva Victoria Sotolongo, una niña de ocho años conocida como una de las criminales más peligrosas del país. ¿Qué? No. ¡Victoria! Ay, yo también la vi, mami, pero ni siquiera me he movido de aquí. Te andan inculpando, mija. ¿Pero pues qué? ¿No? ¿Por qué? Oigan, hay un montón de patrullas allá afuera buscando a Victoria. Continuará. Hijos, ¿con quién les gustaría quedarse en caso de que yo no estuviera? Ni que Dios lo quiera. ¿De qué hablas, ma? Yo ya sé a qué se refiere, en caso de que ella... ¿con quién nos quedaríamos? Pero eso ya está hecho. ¿Cómo crees? Yo no he hecho ningún papel de absolutamente nada. ¿Te acuerdas que una vez te pedí que me firmaras una hojita que era un permiso para ir a un campamento de la escuela? Era tu herencia. ¿Qué? Sí. ¿Y qué dice o qué? Pues básicamente dice que yo me quedo con absolutamente el 100% de todo lo tuyo, pero a cambio tengo que cuidar a Ricardo. Pero yo soy el mayor. Bueno, al menos me da gusto que te preocupes por tu hermano y te quieras hacer cargo de él. Ah, y que tengo permiso de hacerlo sobrevivir con lo mínimo. ¡Victoria! Bueno, al menos puedes enseñarme ese papel. Sí, déjalo, busco. Es que está con el de mi papá, el de mi abuela, el de mi tía, el de mi hermano. ¿Tienes la herencia de todos? No, todos me dieron permiso de ir al campamento. Ay, Dios mío. Hola, ¿se encuentra Vic? Soy yo, su amigo Máximo. Novio Máximo. Ah, sí es cierto, mucho mejor. A veces no me lo creo. ¿Qué haces aquí? Pensé que venías a verme en la tarde. Tengo cosas que hacer. Solo vine a traerte unos chocolates y unas flores. Ah, bueno, muchas gracias. Pero ya vete que tengo trabajo. Ok, adiós. ¿Acaso escuché que tu novio está interfiriendo en tus objetivos? Escuchaste mal. Me puedo deshacer de él si quieres. Deja ya los celos. Está bueno, ya me voy. ¿Para qué eres a soga? Para nada. Ok. A ver, piruja, para que lo sepas, yo fui novia de Ricardo primero. Ah, ok, pues yo no le fui infiel al Ricky. A ver, ¿de qué? ¿Sólo fue una vez? De hecho, es mentira, yo no hice nada. No creo que sea necesario hablar de eso, ¿ok? Tú cállate. Aparte, Ricardo no tiene necesidad de salir con pirujas como tú. Para pirujas, tu mamá. Disculpa, vulgar. ¿Qué te pasa, eh? Sí, sí. Con mi mamá, no te metas, ¿ok? Porque así como me ves de niña bien, puedo pelear muy bien. Pelea, pelea. Para los vikingos. Segura. ¿Sabes qué? Ni siquiera sé por qué estoy hablando contigo, porque todo esto es tu culpa inútil. ¿Qué? Yo ni siquiera he hecho nada. Sí, Ricardo, ¿cómo nos juntas a las dos? Estás idiota. No, pero yo no hice... ¿Cómo le dijeron a Ricky? Pues que no oíste, que está inútil. Y yo dije idiota. El Ricardo podría ser un inútil, un idiota, un inservible para nada. ¿Vas a llegar a algún punto? Sí, sí. Pero es mi inservible para nada. Más les vale que cosan. Y rápido. ¡Corran! Vita, ya vámonos a la fiesta. No puedo, mija, es que todavía no sé qué ponerme. Tengo muchos disfraces. A ver, ¿qué opciones tienes? Tengo de angelita coquetona. No. Diablita coquetona. Y uno. Policía coquetona. Maestra coquetona. No uses profesiones. Puedo ir de abuelita. Eso está bien. Cogedona. ¿Ya lista para la fiesta, Vic? ¿De qué vas disfrazada? ¿De camello? ¿De foca fea? Las focas no tienen cuernos, Ricky. ¿De toro feo? Es obvio, Ricky, soy una vikinga. ¿Tú de qué vas disfrazado? Ah, no, no me digas. Ya entendí. Vas disfrazado de niño chiquito que recorrieron de la basura y lo criaron por lástima, que luego creció y se buscó una novia que le puso los cuernos. ¿Quieres que te preste esto? Sí, luego entró a la universidad para intentar hacer amigos, pero resulta que nadie lo quiere porque es un inútil y solo tiene que venir a buscar a tu hermana de ocho años para que le haga favores. Ay, por Dios, te queda genial. Pero no me he disfrazado aún. Exacto. Oye, hija, ¿tú sabes lo que significa HP en los mensajes? Es que he visto que ahora los jóvenes lo usan mucho. ¿HP? Eh, hijo del padre. Es hijo del padre. Si quieres, pónselo a mi hermano Rick, que a él le encanta cuando le escriben que es un HP. Ah, sí? A ver. Hola, hijo. Eres mi HP favorito. Ándale, ándale. Ahora ponle. Por eso vete a LV. ¿A LV? Sí, sí. Significa alabar a la virgencita. Ah, ok. Por eso vete a LV. Genial. Estás en la meda onda, mami, ¿eh? Ay, me siento joven, mi amor. Te amo. Bye. Oye, Rick, ¿sabes por qué está enojada mi mamá conmigo? Me puso que soy un hijo de... Y que me vaya a la... Pues imagínate, eres un pésimo hijo, Ricardo. Oye, Victoria, le puse lo mismo a tus tíos, que son unos hijos del padre y que se vayan a alabar a la virgen y ya no me quieren hablar. Ah, con razón. Bueno, a ver, entonces, Máximo, si quieres el novio de mi hija, va a tener que pelear. Pelear conmigo, ¿sí o no? Señor, pero usted me lleva como... como todo el cuerpo. Es tres veces yo. Ah, yo nomás te digo, si quieres el novio de la Victoria, pues tiene que pelear conmigo. Pues, lo que sea por Victoria. Ay, ya basta, pa, déjate de tonterías. Ay, sí, Aurelio, por favor. Ninguna de ustedes me va a venir a mí a decir qué hacer. No, nosotras no, pero llame a alguien que sí. ¿Qué pasó, Aurelio? ¿Qué haces? Pati, ¿cómo está eso que te quieres pelear con un niño, hombre? No, hombre, Pati, ¿qué quieres ser novio de la Victoria? Esta es mi única hija hembra, caray. ¿Cómo tienes otras? ¿Qué? No, ¿cómo crees? Ay, Dios mío. Estate bueno ya, Aurelio. Pero, pero, ya. Está bien, Pati, solo porque tú me lo dices. A ella sí le hizo caso, ¿viste? Sí, ¿tú crees? Ya me caí bien. Sí, a mí también. Mucho gusto, ¿eh? ¡Cuidado con el murciélago, Vic! ¿Qué? ¿Dónde, dónde? Ah, es de chill, es de chill. Oye, ¿me puedes hacer un favor? ¿Qué quieres? Quisiera que me cuida lo que se cae la lámpara. Ah, es de chill, es de chill. Ya basta, Ricardo, ¿qué quieres? Quisiera que me preces tu tarjeta para comprar algo y te lo doy en efectivo. Bueno, pero me tienes que dar un 10% más. ¿10%? Bueno, no me queda de otra, está bien. Ten. A ver, aquí. ¡Ay, Dios, me gasté todo! No, ¿cómo crees, Ricardo? Es de chill, es de chill. ¡Au! Es de chill, es de chill. Es de chill, es de chill. Ricardo. Es de chill, ¿verdad? Es de chill. Ricardo. Bueno, su abuelo y yo ya nos vamos. Se cuidan, por favor. Lo único que les pido mientras no estamos aquí es que no se separen y no se peleen. ¿Es en serio que tengo que cuidar, Ricardo? Ricardo, Victoria, yo soy el mayor, se supone que te cuido yo a ti. Oílo. Bueno, ya, ya me voy. Los amo, ¿eh? Por favor, pórtense bien. Sí, mami. ¿Adiós? Bueno, Vic, voy a estar jugando la playa en mi cuarto. Ok, Ricky. Bueno, oye, Josué, ¿qué opinas de que le hagamos creer al Ricky? ¿No quieres venir a jugar conmigo? Que tenemos una reunión con un mafioso y así no sale de su cuarto y no me anda molestando. Sí, 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 con armas falsas y todo. Ok. No, señorita Victoria, lo que pasa es que sí tenemos una reunión con un mafioso. El ruso va a ir a verla a su casa hoy. Ah, no manches, ¿en serio? Sí, ya le había yo dicho, pero estaba medio dormida. Ah, con razón se me ocurrió eso. Bueno, está bien. Te veo al rato, entonces. Sí, señorita Victoria. Ahí estaré. Buenas tardes, Victoria. Hola, ruso. ¿Cómo estás? ¿Entonces necesitas un favor? Sí, ya saber que no tengo muchos contactos aquí en México. Sí, claro. Para eso estoy yo, no te preocupes. Hola, ¿qué hacen? Ricky, ¿qué haces aquí? Vete a tu cuarto. ¿Por qué? Yo también quiero ser parte de la plática. Ricardo, estamos con una persona peligrosa, por favor. ¿Quién es este individuo? ¿Que quién soy, ah? Persona peligrosa. ¡Dicardo! Pero, ¿cuál es su problema? ¿No que es muy mafioso? A ver, pégame, dispáreme algo. Ricardo, ¿qué se supone que haces? Ay, me imagino que esas armas verdaderas andan... ¡Ay, Victoria, sí dispara! Pero creo que dispara, inútil. Pero parecen de mentir. ¿No que esto era una broma? ¿Qué broma, Ricardo? ¿De qué hablas? Te escuché hablando por teléfono con Josué. Ricardo, pero luego nos enteramos de que sí venía alguien. No manches, Victoria. Eh, una disculpa, ¿eh? No fue mi intención hacerlo enujer. Me agrada a la gente atrevida. Sí, disculpe, pero es que el Ricardo a veces se pone mal de la cabeza. La entiendo. Yo tener un hermano así, tonto. Oiga, tampoco se pase de... Si esté todos modos, el Ricky ya se iba. Tú siempre has sabido cuál es nuestro lema, ¿verdad? ¿Para qué nos sirven los hombres? Para nada. Son una distracción de nuestro verdadero objetivo. Triunfar. Pero ahora que veo que tienes novio, mija, un novio que te apoya tanto, que está contigo en los momentos malos, difíciles, me dan ganas de vomitar que no aprendiste nada de lo que te enseñé. Oye, ni te hagas que tú también tuviste novio y te casaste con él. Pues sí, pero tú eres el futuro de este mundo. No pongas presión en mí que yo no te he pedido. Ahora me cambias, ¿no? Ahora me cambias por él. Yo no he dicho eso, pero si es lo que tú quieres pensar. ¿Sabes qué? De nada me sirvieron todos estos años de enseñarte. ¡Me largo! ¡Haz lo que quieras! Hija, por favor entiéndela. Eres el amor de su vida, solo está celosa. ¿Tú crees? Vita. ¿Ahora qué quieres? ¿Vienes a restregarme en la cara que me abandonas? Tú siempre vas a ser mi número uno, lo sabes, ¿verdad? ¡Qué bueno que tienes corazón! De hielo, pero corazón. ¿Me llevas a las apuestas? Vámonos. Hijos, ¿ya vieron el nuevo tren que salió? Se dicen cinco cosas que no les gusta de cada uno y así libramos tensión. A ver, Ricky, empieza tú. Ok, a mí no me gusta que Victoria es grosera, es gritona, es maleducada, es... Ah, ya las tenías pensadas, ¿eh? Es mandona y es peligrosa. Esa última sí soy, ¿eh? A ver, Victoria, ahora tú. A mí no me gusta que Ricardo está menso, no sabe bailar, es un llorón, le ponen los cuernos, está repent... Oye, sin groserías. No se baña, le huelen las patas, le falla el cerebro, trae pura tóxica a la casa. Y se supone que yo las tenía pensadas. No tiene trabajo, vive en la casa de sus papás, no se lava ni los calzones. ¡Ya basta, Victoria! No tiene amigos, no aporta nada, es un mantenido. ¡Ya me voy! Escucha pura música fea, no sabe manejar. Hija, ya, ya se fue. Pero todavía no llegó a las cincuenta. Eran cinco nada más. Oh. Oye, ma, ¿no has notado que Victoria anda más sensible? Sí, mi hija, sí está medio sensible, pero es porque, pues ya sabes, ya creció. ¿Ya? ¿Ya? Hace como cuatro días. ¿Y por qué no me dijo nada? Porque pensó que Dios le estaba cobrando todas las cosas que ha hecho y que se iba... Bueno, lo bueno es que está un poco sensible, no tanto. Mis orejas están de lado hoy. No, hija, está normal. ¡Están de lado! Sí, está un poquito sensible, ¿no? Mi hermana me acaba de decir que me quiere. Esa no es mi hermana. Ay, Dios mío. Sí, ¿y bueno? ¿Cómo que estás en la Ciudad de México? Pues, ¿qué tiene? Vine unos días nada más. ¿Y a quién le pediste permiso, Victoria? Porque a mí no fue. Sí, te pedí y me dijiste que sí. ¿En qué momento? Te dije, puedo ir a Loxo, de la Ciudad de México, y me dijiste que sí. Ah, con que te quieres hacer la chistosita de irte de paseo sin nosotros y sin permiso. Pues, ¿qué crees? ¿Qué, qué creo? ¡No! ¡Mi paz! ¡Yo quería paz! ¡Hola, vi! Ay, Dios mío. Oye, qué bonito apartamento, ¿eh? Me encanta. Pero a ustedes nadie los invitó. Victoria, hija, somos una familia y aparte eres menor de edad. Aparte ya sabemos que trajiste ahoguito. ¿Qué? Claro que no, estoy aquí sola. Lo estoy viendo escondido en el sofá. Oye, deja eso, que es mi helado. ¿Cómo cambio aquí? No, pero no los aprieto. ¿Y este cuadro? ¡Qué bonito está! ¡Ja, ja, ja! ¿Se puede saber qué hacen? Nos vamos a una competencia de baile, mija. ¿Ustedes dos? Aunque no lo creas, cuando tu abuela y yo estábamos jovencitas, nos metimos en una competencia y ganamos. Pues sí, pero ahorita con un mal movimiento, mira. ¡Oye! ¿Qué? Esas caderas ya no están para moverse, están para sentarse. ¿Cómo crees, mija? El alma sigue joven. El alma. Lo de afuera, digamos que no tanto. ¿Sabes qué? Veinte. Te vas con nosotros a la competencia, a ver si aprendes a bailar. ¡Eh! Yo bailo súper bien. ¡Dale! Una demonia tiene todo el cuerpo lleno de... ¿Cómo te gustas? ¿Qué haces aquí otra vez? Esta vez vengo a verte a ti. Es que mi nieto está deprimido. Definitivamente tienes que darle una oportunidad. No, no. Yo tengo muchas cosas importantes ahora, Úrsula. Tú sabes que yo manejo muchos negocios. No tengo tiempo para enfocarme en el amor. Date la oportunidad de amar. Una vez en la vida, aunque sea, para que lo disfrutes. Y sobre todo a esta edad. Que yo a esa edad, mira, era bien coqueta. Y mira, terminaste soltedona. El amor verdadero es algo que no experimentas dos veces. Y mi nieto y tú definitivamente lo tienen. ¿De qué guión de Google sacaste eso? Victoria, es en serio. No te lo estaría pidiendo de no saber que mi nieto realmente te ama. Está bien, Úrsula. Solo porque insistes, ¿ok? ¡Ay! Perfecto, mija. A celebrar. Vamos a buscar un vino. ¿Alguien dijo vino? Vengas, anciana. Una demonia. Te han atado con pañanos. Atenta. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Ahora que vienes. Bueno, ahora que eres novia de mi nieto, significa que también eres mi nieta, por lo que debes hacerme un favor. Ni a mi abuela le hago yo favores. Ya gratis te los voy a hacer a ti. Está bien, te doy la cantidad de chocolates que quieras. Es que quiero comprarme una casa en la playa, pero Máximo no quiere que la ponga a su nombre. Y yo ya alcancé la máxima cantidad de propiedades, así que quiero ponerla a tu nombre y que tú me la regales. Está bien, pero con una condición. Esta vez no quiero chocolates. Quiero que cuando te vayas de este mundo, para... Sí, sí, definitivamente. Me dejes todas tus cosas. ¿Qué? Pero eso no se me hace para nada justo. Tampoco a mí se me hace justo que mi novio haya tenido que ser nieto tuyo. Bueno, está bien. De todos modos, ya no las voy a estar disfrutando y Máximo seguramente se casa contigo. Así que si te la quieres quedar, adelante. ¿Tenemos un trato? Claro que sí. Pero no te asustes si te empiezas a ir antes de tiempo, ¿eh? Victoria. Es broma. Trato hecho. Por tu maldito amor. ¿Eso es vino? Solo la botella. Adentro tiene jugo de uvas. ¿Qué te pasa? ¿Por qué andas tan deprimida, Victoria? Estuviste llorando todo el día. No puedo decirte. Es el fin de una era. Ay, no. ¿Se va a acabar el mundo? Algo mucho peor. ¿Qué? Lo sé. Es lo peor que me ha pasado en la vida. Bueno, una vez yo me enfermé súper grave y casi que... Esto es lo peor que me ha pasado en la vida. A ver, espera aquí. ¿Para qué, Ricardo? Si nada puede reparar este dolor. Dame, te las voy a arreglar. Me va a tomar un tiempo, pero van a quedar bien. ¿Para eso me dijiste que esperaba? Sabía que algún día esto iba a pasar, así que te había comprado unas de repuesto. ¡Gicado! Están muy bonitas, gracias. Sí, bueno, por eso están los hermanos, para apoyarse y ayudar a resolver los problemas del otro. Deberías hacerlo tú también. Sí. No, eso no va a pasar. Bueno, al menos lo intenté. Pero gracias, te debo una. De hecho, me debes varias, pero... Te debo una. Sí, ok. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. ¿Qué, qué? ¿Qué tienes? Te ves un poquito de macrada. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? ¿En serio te importa saber si estoy bien? No, pero me gusta el chisme. Bueno, tu hermanito que no durmió en toda la noche, pues estoy cansada. ¿Por qué no descansas un ratito? Yo lo cuido. No, hija, ¿cómo crees? Es mucho trabajo. Ah, bueno, si tú lo dices. Ay, bueno, pero a tanta insistencia sí está bien. Solo bañale y cámbiale el pañal, ¿eh? Claro, mami. No sé por qué está tan cansada. ¿Qué tan difícil puede ser? Ay, no, bueno. Qué rico dormir. Victoria. ¿Qué pasó? Hija, ¿estás bien? Sí, sí. Todo bien. ¿Qué tal se portó? Este niño es peor que yo. Ten, se toca. ¿Y por qué traes una manguera? ¿Lo bañé? ¿Qué? Oye, Vic, ¿me puedes hacer un favor? ¿Qué me vas a dar a cambio? Lo que tú quieras, de verdad. Lo que tú me pidas. Quiero diez chocolates. Hecho, es que necesito para mi clase de estilo peinar a alguien, pero no está ni mamá ni viita. Solo me quedas tú. ¿Y de verdad pretendes que yo te deje tocar mi cabellera de oro? Por favor, Victoria, ya te ofrecí diez chocolates. Te lo ruego. No, Ricardo, ¿cómo crees que una persona seria y exitosa como yo va a dejar que toque su cabello a un principiante por la muerte? Por favor, te lo ruego. No. Eres la única hermana que tengo, Vic. Que no. Me van a reprobar si no me ayudas. Que no, Ricardo, ya basta. Bueno, está bien ya. No merezco que me ayudes. No merezco nada. Ay, Victoria. Ni una palabra de esto, ¿me entendiste? No, nada, Vic. Gracias. ¿Puedes sonreír? Bueno, a ver, ¿y qué opinas de tu nueva casa? Está igual a la mía. Claro, mija, si la mandé a hacer igualita para que te sintieras cómoda, como tu casa. ¿Mandaste a hacer una casa igual a la mía? Así mero. ¿Pero cómo? Si se supone que tú no sabías que teníamos que huir. No, lo que pasa es que la mandé a hacer desde hace tiempo, por si algún día te querías venir a vivir conmigo. Ah, ya, claro. Y, este, ¿me puedes dar un celular para hablarle a mi mamá? No, mija, aquí no hay señal ni nada de eso. Ahorita no vas a poder ver nada de eso. Pero sí tienes tele, ¿eh? Por si quieres ver muñecos y esas cosas. No, pero yo necesito estar comunicada con mi gente. Mija, te andan buscando por todos lados. Ahorita lo menos que debes hacer es estar hablando con nadie. Ok, sí, sí, pues sí, tienes razón. Este, bueno, ¿me das de comer? Ándale, pues vamos. Bueno, ¿y qué, Úrsula? ¿Qué encontraste? Bueno, ya estoy entrando y acá se ve cómo se fueron hacia una carretera que da a un rancho. ¿A un rancho? Sí, pero ¿se supone que ya no hay un camino para allá? Pues tenemos que ir a buscarla. Tú y yo tenemos que hablar. Eh, disculpen, no quiero interrumpir, pero... ¿Qué pasa? Me está llamando Victoria. Oigan, ya lo decidí y creo que ya estoy en edad. Me voy a mudar. Ay, sí, seguramente. No, esta vez está en serio. Estuve viendo apartamentos y todo y me voy a ir a vivir solo. No, pero, ¿es en serio? Sí, muy en serio. Me da gusto que estás creciendo, hijo. No, no, pero Ricardo, ¿para qué? Ni te hace falta. Aparte, tú ni sabes cocinar. ¿Cómo le vas a hacer? Mejor quédate. Digo, no, porque yo quiera que te quedes, pero no sabes cocinar. ¿Cómo le vas a hacer? Mejor no te vayas. O sea, ¿te importa lo que yo coma? No, claro que no me importa. Haz lo que quieras. Pero digo, no es necesario que te vayas. Ay, Victoria, me vas a extrañar. ¿De qué hablas, Ricardo? Claro que no. Bueno, al menos el tiempo que me queda en esta casa, ¿crees poderme tratar bien? Está bien, Ricardo, pero piénsalo. No, Vic, ¿sabes qué? Sabiendo que a ti te afecta, mejor me quedo con ustedes otro tiempo. Claro que no me afecta, inútil. Ay, ¿ven cómo sí me quiere? Que no, inútil. Ok, tienes seis segundos para acabártela. En tres, dos, uno, ya. ¿Se puede saber qué hacen? Mi abuela se termina una cerveza en seis segundos, mira. Vámonos. No pierdo el toque, ¿eh? Ma, ¿se puede saber qué haces? Mi hija tiene ocho años. No está bien que esté viendo este tipo de comportamiento. Ay, como si tú hubieras sido una santa, ¿eh? No. ¿Tienes algo que contar, anciana? Muchas cosas. No, ¿sabes qué? Yo creo que ya estás pasada de tragos. Mejor vamos a acostarte. Déjala que hable o te da miedo. No, mira, yo fui una jovencita muy tranquila. Lo dice la que se acaba la cerveza en cuatro segundos, ¿eh? Cuatro. ¿Cómo crees? Ya, esta conversación se acabó. Buu. Si me da 100 pesos ropo el récord. Ándale, ándale. Victoria, ven para acá. ¿Qué quieres, Úrsula? Suelta a mi nieto. No, no lo voy a soltar porque tú sabes perfectamente lo que quiero. Quiero mi corona. La que me robaste a los 17 años cuando me rompiste mi vestido para que te la dieran a ti. Yo no te robé nada. La gané porque era la más bella. Y si te duele, supéralo. O bueno, no me das mi corona. No te doy a tu nieto. Suelta a Ricardo. ¿Segura de que es tu nieto? Porque estás tan estúpido que ni siquiera se ha dado cuenta de que no le amarré las manos. Ay, Dios mío. A ver, quita. Escúchame bien, vieja loca. Si no me traes a mi hermano dentro de una hora, voy a hacer que estos últimos años de tu vida sean los más miserables de toda tu existencia. Vas a pasar tanto estrés que se te van a caer los pelos de la cabeza y te vas a terminar comiendo las uñas de las manos. Una hora tienes, ¿me entiendes? O voy a ir por ti. Esa definitivamente sí es su nieta. Adiós. Me colgó. Tenemos que tener cuidado, está loca. Pero no más loca que yo. ¿Ahora me puedes decir qué es lo que quiere? Quiere una corona. Ella piensa que se la robé hace muchos años, pero realmente yo la gané. ¿Me estás diciendo que todo este problema es por una cochina corona? Es mi tesoro más preciado. Dámela. Eh, no puedo. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Te acuerdas que una vez te pedí que me guardaras algo en tu lugar más seguro, pero no lo podías ver? Por favor, no me digas que lo que me pediste que te guardara en mi lugar seguro es una corona. Sí, era eso. ¿Dónde la tienes? En una caja fuerte. Ah, pues sácala. ¡En las Islas Caimán! Ay, Dios. José, prepárate mi jet privado. Nos vamos a las Islas Caimán. ¡No es un abdoma! Continuará. Victoria, hoy voy a la reunión de padres y a ti más te vale no haber reprobado ni una materia. No, mami. ¿Todo bien? Pues te ves bien segura, pero ya veremos. Hola, maestra. Ya vengo lista para las quejas. No, 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 mi amor. Victoria, espectacular. Es una niña súper inteligente, súper aplicada. Me encanta, súper bien portada. ¿Cómo, de verdad? ¿Cuánto sacó? Tiene 10 de promedio. Se esforzó muchísimo, de verdad. ¿Cómo ha cambiado tu hija? Ay, maestra, no. Qué orgullo, qué orgullo. Ay, maestra, de verdad. Muchas gracias. No sabe lo feliz que me pone a escuchar eso. Sí, mi vida. Gracias a ti por venir. Bueno, nos vemos otro día. Hasta luego. Ya llegué y al parecer una niña por ahí. Se portó súper bien y tiene 10 de promedio. Te dije, mami. Felicidades, mi amor. Gracias, mami. ¿Ey es? ¿Maestra? ¿Ya le llegó su regalo? Ah, qué bueno. Muchas gracias, ¿eh? Sí. ¿Ey es? Soy lo mejor. Oh, Davita. ¿Qué hacen? Mi amor, tu mamá y yo necesitamos tu ayuda. Necesitamos que nos ayudes a chantajear a alguien. Ah, claro. Como yo puedo conseguir lo que sea, soy experta en chantaje, ¿verdad? Efectivamente, ¿qué necesitan? Vas a querer algo a cambio, ¿verdad? Sí, ya sabes. ¿Para qué me preguntas? Un mes sin castigos. Ma, eso es mucho. Acepto. Está hecho el trato y ya no hay machetas. Se agotaron las entradas para el concierto de Gloria Trevi, pero una de mis amigas tiene dos. Quítaselas. Con gusto. Ahora vengo. Ma, no creo que pueda. Esa señora es muy... Listo. Ya está. Dos entradas y nos debe un carro. ¿Que nos debe un carro? Ya sabes, por los daños psicológicos. ¿Cuáles daños psicó... Ay, mi cabeza. ¡Estos! Por Dios, Ricardo, yo puedo resolver lo que sea. Me di cuenta que no sé hacer nada. Ah, no, eso sí, ni cómo arreglarlo. ¡Victoria! Pues es que quedé con Jaime de que íbamos a aprender a hacer algo nuevo y él aprendió a jugar fútbol y yo no aprendí a hacer nada. Por dos chocolates puedes usar mi violín. Solo diré las cuerdas y ya, total, es tonto. Ok, ok. Bueno, mira, de adelante para atrás son mil, la, re, sol. Y de atrás para adelante son sol, re, la, mi. Ok, mil, la, re, sol, sol, re, la, mi. ¡Sale! Y pues, bro, soy el mejor delantero que vas a poder ver en tu vida. Oye, ¿y tú qué aprendiste a hacer? Yo aprendí a tocar el violín. No manches, a ver, dime algo. Te puedo decir algo básico, mira. Las cuerdas de adelante para atrás son mil, la, re, sol. Y de atrás para adelante son... Se lo, re, la, mi. Ay, pues Dios, de caso. ¡Wow! ¡No manches! Sí, con razón son amigos. Llegaron Bianca y su hijo a comer. Ok, mami. Hola. Pasa, amiga, pasen. La traía completa, pero vino todo el camino hablando de lo bueno que es apreciar la vida. Tuve que hacerlo. Pasen, pasen. ¡Wow! Hola, Victoria. Tan hermosa como siempre. Tienes que pagar. Jamás pararé de decirte lo bella que eres. O pagas o te pado, ¿eh? Ok, chamacos, ¿qué van a querer comer? Trae algo rico para mí, mi bella dama. ¿Tal vez un salmón a la mantequilla? ¿Qué es eso? Aquí no hay eso. Trate unas enfrijoladas. ¿Enfrijoladas? Tortilla con frijol. Riquísimo. Lo que ella pida. ¿Te vas a comer las enfrijoladas? Si Victoria dice que es algo bueno, es algo bueno. Gracias por aparecer en mi vida. De nada. Ok, pues aquí están las enfrijoladas. Ok. Exquisito. ¿Es adoptado? O sea, tipo, de yo saber que tú venías, me quedaba en mi casa. Y de yo saber que iba a ver tu cara, me hubiera puesto un cartón en la cabeza. Tranquilas, niñas, tranquilas. Mejor pídanse algo de comer, igual y lo que tienen es hambre. O no, o hagan lo que quieran. Al fin y al cabo, mi opinión no importa, ¿verdad? Ni la de nadie que exista en este mundo. Victoria, ¿puedes venir un momento? Sí, Riqui, dime, ¿qué pasó? ¿Se puede saber por qué invitaste a Ana? Si tú viste que Susana estaba aquí. Ay, no, es que yo no sabía, yo no sabía que se llevaban tan mal. Claro que sí sabías. Bueno, sí, sí sabía. Pero es porque ya estoy harta de que me hagas a un lado para estar con Antonella. Yo soy tu hermana desde siempre. Y ella apareció desde hace unos días y ya le prestas más atención de la que me prestas a mí. Vic, estás celosa. Creo que no estoy celosa. Simplemente siento algo raro en el pecho y me molesta. Creo que me voy a... Victoria, no digas eso. Y yo jamás te cambiaría por Antonella. Eres mi hermana. Pero ella también es mi hermana y tengo que darle la oportunidad. Y tú también deberías dársela porque estás sola. Para dar oportunidades, Dios, no yo. Pero bueno, Victoria, entiende. Yo te amo. Eres mi persona favorita en este mundo. Jamás te cambiaría por nadie. Eres mi persona favorita en todo el universo. Pero necesito que me ayudes a salir de este lío. Bueno, porque yo también soy la única persona que logra sacarte de todos tus problemas, ¿verdad? Sí, y no te lo agradezco lo suficiente. Gracias por ser tan buena conmigo siempre. No te lo digo todo el tiempo porque, bueno, eres mi hermana y siempre estás para mí. Y yo siempre voy a estar para ti. Ay, bueno. Una cosa más. ¿Podemos patear a Antonella? Victoria. Bueno, ya, no me excedo. Pero bueno, tú eres la única con el poder para ayudarme a salir de esta. Ay, está bien. Señoritas, señoritas, basta de pelear. ¿No les interesaría mejor retomar el concurso sobre quién se queda con Ricardo? ¿Qué? O sea, perdónenme. No vamos a volver a hacer para nada esa competencia. ¿Qué? No, está bromeando, está bromeando. Ella está bromeando. Victoria. Es Roma, es Roma. Cálmense ya. Deberían arreglarse entre ustedes. Están muy jovencitas como para estarse peleando por él. El del problema es Ricardo. O deberían agarrarla contra él. Sí, ¿qué? ¿Sabes qué? Tiene razón. Es verdad, nosotras podríamos estar bien. Ricardo es el problema. ¿Qué? No, pero a eso no se refería ella, ¿o sí? Eso es por andarme cambiando. ¿Y crees que me vas a manipular con palabras bonitas? Ricardo dice que están locas. Disculpa, pero tú a mí no me vas a venir a decir que yo estoy loca ni mucho menos porque en serio no te lo vamos a permitir. Absolutamente. Ay, Aurelio, yo no sé cómo me vas a explicar esto. ¿No se te ocurrió decirme que tengo una hermana de mi edad? Espera, ¿eso significa que engañaste a mi mamá? Ay, eres hombre muerto. ¿De qué estás hablando, diablilla? De tu hija con Paty, la Antonella. Antonella no es mi hija, Victoria. Mi única hija eres tú. Bueno, mi única hija hembra, pero eso no viene al caso. Pero bueno, Antonella es hija de Paty con otra persona. Pero a ver, entonces no entiendo, ¿por qué no me habías dicho nada? Bueno, pues para empezar yo ya sé cómo eres de recelosa. Insoportable. Ay, ¿y a quién crees que salí? Espera, espera, no entiendo. ¿El apá es tu papá? ¿Es tu engendro del demonio o es mi apá, sí? Pero pues, Aurelio es muy buena persona y tú... ¿Y yo qué, Antonella? ¿Y yo qué? ¿Qué me sabes tú a mí o qué? No, nada, Victoria. Pues apenas nos estamos conociendo, ¿no? Ay, ya está bueno, ya. De hacerte la mosca muerta, ¿algo quieres? Por algo fuiste a mi casa, por algo le coqueteas a mi novio, por algo me buscaste. Dime, ¿qué quieres? Victoria. ¿Cómo que tú fuiste a buscar a Victoria, Antonella? ¿Por qué irías tú a buscar a... Es por tu papá, hija. Escúchenme bien los dos, sobre todo tú, Aurelio. Esa niña no es una buena persona. Por supuesto que no lo soy. ¿Qué? ¿No ves de dónde salí? ¿Y qué tengo yo que ver con tu papá? ¿Quién es tu papá? Antonella es hija de mi ex marido, ¿qué es? Que no es nadie de tu incumbencia. Entonces, ¿por qué la traes contra mí? Ay, Dios mío, eres hija del ruso. Hola. Victoria, ¿dónde estabas? Llevo buscándote todo el rato. Estaba haciendo tarea. Estás de vacaciones. Haciendo la tarea de mi hermano. Tu hermano ya se... ¿Eso ni tú te lo crees? Es que estaba yo, este... Ay, ya pareces tu papá con tanta excusa. Olvídalo. Hola, preciosa. ¿Encontraste al papá de Ricky y Antonella? Sí, sí lo encontré. Lo tengo en una de mis oficinas. ¿Secuestraste al papá de Ricardo? No, 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 no. No tanto así. Le pedí que me acompañara. Obligatoriamente. ¿Pero para qué? Así no vas a lograr que regrese con ellos. Mi intención no es lograr que regrese con ellos por ahora. Mi intención es lograr saber por qué los dejó. Lo más seguro es que no te diga, Vic. No hay una excusa para eso. Pues al principio no quería hablar, pero luego le mostré mis pinzas. Y ni siquiera tuve que usarlas, cantó como pajarito. Y bueno, ¿qué dijo? Hola, ¿qué hacen? Nada, estamos aquí hablando del papá de un amigo de nosotros que se fue y nos regresó. Que no es tu papá y no lo tengo yo en un sótano. ¿Eh? ¿Qué? Nada, nada. Estábamos hablando ella y yo. ¿Qué necesitas, Ricky? Ah, quería saber si querían venir a jugar conmigo y con Antonella algún videojuego. Sí, sí, claro, sí queremos, ¿verdad, Vic? Sí, sí, vamos, vamos. ¿Pero dónde está Antonella? ¿No se fue con Patty? No, estoy justo aquí, detrás de ustedes. ¿Y cuánto tiempo llevas ahí? El suficiente. Ay, Dios mío. Contéstame, Patty. Buenas tardes. Ay, Patty, justo te estaba llamando. Quería disculparme contigo. No quiero que las cosas terminen así entre nosotras. Quiero que estemos bien. No, no, hombre, discúlpame tú. Yo no debí haber dicho que tu hija es una mala influencia. Eso no está bien. Bueno, también yo, ¿verdad? ¿Para qué me siento? No es como que Victoria sea así lo más santo del mundo, ¿verdad? Ni Antonella. Y mira, en cuanto a Aurelio... En cuanto a Aurelio, no te preocupes. Yo voy a hablar con él, pero primero quería venir a hablar contigo. Yo sé que Aurelio está enamorado de ti todavía y que se arrepiente de haberte dejado ir. Porque eres una persona increíble y eso yo lo sé. Pero lo único que yo quisiera saber es si tú sientes lo mismo para no intervenir. Patty. Solo dime la verdad. Oye, te queremos decir algo, pero no te enojes, ¿ok? Que hagas otra cosa. Llevas como tres días haciendo la misma sopa. Escúchenme bien, par de flojos. Si quieren comer algo diferente, se lo hacen ustedes. Y de paso, van y lavan su ropa y van y lavan los platos. Oye, oye. El hecho de que estés embarazada no te da derecho a estarnos gritando todo el tiempo y a estar enojada todo el rato. Por supuesto que sí se lo da. ¿Ves? ¿Eh? ¿Alguno de ustedes dos, par de malagradecidos, se ha puesto a pensar lo que es llevar un ser humano dentro? Que comparte toda tu energía, tus nutrientes, todo. No. ¿Sabes lo que es no poder dormir en la posición que te da la gana y no poder tomar alcohol? ¿Sabes lo que es eso? Yo igual no puedo, soy menor de edad. Es un sufrimiento, mija. Cuando seas mayor me entenderás. Pero, pero nada, a su mamá la respetan y la consienten que bastante tiene que pasar con el embarazo, mija. A ver si dejas de parir, no manches. ¿Entendido? Ok, ok. Así que tú, Ricardo, vete a prepararle la bañera para que se dé un baño calentito. Y tú, mija, vete a bañar que yo preparo la comida. Gracias, mamá. Ay, oye. ¿Te habló Diosito en tus sueños o por qué andas de buena madre? Yo siempre he sido una buena madre. Y estoy así porque la entiendo. Ay, ya, ya. ¿Y por qué más? Porque ayer me tomé un vinito ahí de más y no me fijé y tiré los platos caros esos que tiene en la cocina. Los rompí. ¿Querías que me puse hasta atrás? Sí. Y yo como excelente nieta por 100 chocolates puedo intentar conseguirte unos platos igualitos para hoy. En serio, mija. Trato hecho. A ver si no me mata. Ahora vengo. Oye, ma. Te quería agradecer por ayudarme, ¿eh? Muchas gracias, ¿eh? De verdad estoy cansada. Yo lo sé, hija. Así tengas tú como 60 años y como 30 hijos. Ma. Pues es que, mija, te pasas. Pero bueno, siempre vas a ser mi bebé. Ay. Y te entiendo, te comprendo. Ay, bueno, pues ya te voy a decir lo que me pasó. Y espero que tú me comprendas a mí cuando te cuente que tus... Vita, sí los conseguí. Tus cambios de humores tienes que bajarle un chorro, mija. Ya no tienes harto con tanta gritería. Por el amor a Cristo, tómate una pastilla. Cuéntate algo. Pero tú dijiste que porque estoy embarazada. Sí, sí, pero vete a dormir un rato a ver si te calmas. A su mecha no hay quien te aguante. Ah, no, que los consiguen pa' mañana. Ay, es bueno, mija, ¿eh? Ven acá que te subo los pies. Ay, Dios mío. Hola, Vic. ¿Oye? ¿Qué pasó, Ricardo? ¿Ahora qué quieres? ¿Te acuerdas que te comenté que hay una personita que invirtió en mi restaurante? Ah, ¿seguro que quieres seguir con este tema? No, es que la invité a venir, para que se conozcan, ya que tienen la misma edad y son igual de poderosas. Vuelves a mencionar lo de que es igual de poderosa que yo y te juro que te reviento al puño en la cara. Victoria, esto es algo bueno para ti, para que hagas amigos. Yo no necesito amigos. Ya tengo a mi abuela. Je, je, je. Eso es triste, mija. Pero bueno, a ver, ¿a qué hora viene? Pues, de hecho, me dijo que a las cinco y media, y ya son casi las seis y todavía no llega. ¿No será que te lo estás inventando? De seguro es ella que ya llegó. Voy a abrir. Hola, preciosa. Hola a todos. Pasaron dejando esta nota allá afuera. A ver. Hola Ricardo, perdona que te quede mal, lo siento mucho. Lo que pasa es que no me he sentido muy bien hoy, así que no voy a poder estar con ustedes ni conocer a tu hermana. Dile que si gusta, podemos vernos ella y yo solas en algún otro lugar. Un beso, que estés muy bien. ¡Ah! No va a poder venir. A ver, déjame de eso. ¿Y lo mandaron por paquetería o qué? No, la pasó dejando a una niña, más o menos de nuestra edad. Eh, muy bonita, arreglada. Ah, ¿qué dijiste? Que muy... Que voy a arreglarme el cerebro, que al parecer me falla de momento. Supongo que voy a tener que tener una reunión a solas con ella. Ya sabes, para conocernos mejor. Por ti, Ricky. ¡Genial! Ya valió. Oye Vic, ya falta menos para Navidad. Y yo ya tengo tu regalo, fíjate. ¿En serio? ¿Qué es? Si me das 100 pesos, te lo digo. ¡Victoria! Te va a hacer ganar mucho dinero. Bueno, ten... ¿qué es? Es una solicitud de empleo, a ver si ya te pones a trabajar y aportas algo a esta casa, pues el amor a Cristo. ¡Victoria! Solo piensas en dinero, es lo único que te importa. Exacto. ¿En serio solo te importa eso? A ver, ¿nadarías con tiburones por dinero? Ya lo hice. ¿Te aventarías de paracaídas por dinero? También ya lo hice. ¿Saltarías desde un risco? Ya. ¿Pelear con orangutanes? Sí, ya. ¿O usar calzones de hombre? Porque tú es que a veces no aparecen los tuyos. ¡Ew, Victoria! Te digo. Algo debes no haber hecho. Comer grillos. Lo sabía, es imposible que hayas hecho todo. Eso lo voy a hacer hoy. Hola. Bianca, ¿qué haces aquí? Ya sabes, amiga Máximo, que estuvo duro y dale con que quiso traerle unas flores a Victoria, pero yo prefiero que hable de ella todo el día a que se la pase hablando de lo lindo que es vivir la vida y lo rico que son los quesos finos. Ya no puedo más. Los quesos finos. ¡Ay, no! ¡Qué horror! Bueno, ¿tú qué? ¿Cómo te fue en tu cita? Ay, amiga. ¡Súper bien! Ay, no, espérate que yo traje algo. Otra vez alcohol, Bianca. Tú lo que tienes es un problema. A ver, te dejo a mi hijo una semana a ver si no te pasa lo mismo. Pues nada, me llevo a un lugar súper bonito, platicamos y dice que tiene otro hijo aparte de la que va en la escuela con Victoria. ¿Y qué le dijiste tú? Te lo creo. ¡Bianca! Ay, amiga, pues me alegro mucho por ti. ¡Súper bien! Hola, madre. ¿Nos podrías llevar a degustar unos quesos a mí y a vi... Máximo, sal de mi vista, hazme el favor. Ya, Máximo. ¿Cuáles quesos finos? ¿Podemos ir por tacos? Tu hija es mi salvación. Ay, Dios mío.